Muy buena tarde, Simado Toleditorio. Como cada lunes, un gusto estar con usted. Muy bien, el tema del día de hoy son las ventajas de constituir una sociedad mercantil. Por cuestiones de tiempo, es muy probable que este tema lo continuemos el próximo lunes. Bien, las sociedades mercantiles son sociedades que tienen como objetivo la realización de datos de comercio o, en general, una actividad sujeta al derecho mercantil. Las sociedades mercantiles se integran por personas físicas, por personas morales o bien por personas físicas y morales. Es decir, son una entidad dotada de personalidad jurídica propia en donde uno o más individuos se juntan según la legislación mercantil convirtiéndose de esta manera en socios para poder desempeñar una actividad económica y conseguir beneficios. El principal objetivo de constituir una sociedad mercantil es crear una relación entre los socios para que cada uno pueda aportar los recursos, competencias y conocimiento según su capacidad. Existen varios tipos de sociedades mercantiles. Esto, de acuerdo al artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, una de ellas es la sociedad en nombre colectivo, otra sociedad es la sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, por supuesto la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa, así como la sociedad por acciones simplificada. De estas siete sociedades que acabo de enumerar, seis de ellas podemos constituirlas con un capital variable. Características de estas sociedades. Bueno, la primera característica es que todas son sociedades mercantiles, radica en que cuentan con una personalidad jurídica propia, además esta figura cuenta con un patrimonio social propio conformado por los bienes, derechos y obligaciones que permiten a la empresa llevar a cabo su actividad económica. Estos medios económicos y financieros de la compañía se pueden dividir en dos grandes elementos patrimoniales. Uno es el patrimonio activo, que son los derechos y bienes pagados por los socios, así como el patrimonio pasivo, las obligaciones y deudas de la sociedad. Salvo que se pacte lo contrario, en todas las sociedades mercantiles se distribuyen las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas de manera proporcional a sus aportaciones. Esto de acuerdo al artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como que cada sociedad mercantil es identificada con una denominación o relación social que las distinguen de las demás. Por cuestiones de tiempo hago una pausa y continuamos el tema la próxima semana. Muchas gracias.